Bueno, arrancaba pegando rápido Palmeiras y además pegó primero, por eso aprovechamos el gol de Ari Borges para encaminar el triunfo de Palmeiras, más allá que hubo respuesta rápida y además en el primer tiempo de Boca Ari Borges anotaba al minuto 4 el 1 a 0 y así arrancábamos, ¿no? Tras el fallo de Camila no pudo despejar bien esa pelota y aprovecha Ari para anotar el 1 a 0 ante el achique de Oliveros pero después llegaría esta pelota y la respuesta entonces de Preininger que robaba y le quedaba a priori para que termine en dos tiempos colocando el 1 a 1 al minuto 13, así lo festejaba el cuerpo técnico Jorge Martínez y compañía estaba habilitado, se chequeó esta jugada en el VAR porque la jueza había levantado al banderín por un posible fuera de lugar pero lo cierto es que el VAR retotra eso y el gol de la igualdad, ya en el segundo tiempo parecido al arranque del primero al minuto 4 de este segundo tiempo, Bianca anota el 2 a 1 y así el festejo también de Ricardo Belli y compañía Poliana estaba habilitada, habilitada Mayorga y en el centro así la gran definición de cabeza de Bianca sobre la línea, ¿no? Chicarona y no pudieron marcar a la jugadora Bruna después llegaría la pelota parada de nuevo y así Poliana saca Petróleo con ese tanto al minuto 57 ya marcaba la diferencia y la tendencia del partido, fue difícil para Boca después del 2 a 1 tan rápido también en el segundo tiempo, tratar de revertir la situación Palmeira se ubicó mejor en la cancha, empezó a controlar los espacios también tocó para sacar de ritmo a Boca que fue más vertiginoso pero que no supo aprovechar las que tuvo en el primer tiempo y acá terminaría entonces finalizando entre dos jugadoras Vía Sanerato, la capitana, cerrando el 4 a 1 para darle la victoria entonces y consumar este primer triunfo en Copa Libertadores para Palmeiras en su primera presentación, mantiene el invicto son 12 los clubes brasileños que han cosechado esta Copa Libertadores desde que se inauguró, así que sigue la hegemonía prácticamente de las brasileñas Colo Colo alguna vez Sportivo Luqueño y Atlético Huila los tres que han ganado, que no han sido brasileños Muy bien, de esta manera nosotros llegamos al final Mil placer de siempre, nos quedamos con Marca Femenina en un rato nada más para la continuidad, el saludo también para Bárbara Frisler nosotros que llegamos aquí al final Palmeiras se ha quedado con el título se ha quedado con la conquista de esta Comebol Libertadores Femenina ha sido el mejor de principio a fin ha ganado todos los partidos y por eso así ha levantado el título Palmeiras campeón, llegamos al final nos reencontramos en cualquier momento quédense con mucho más de lo que queda de las repercusiones de la Comebol Libertadores Femenina ya en Marca Femenina en Directo Esports ha sido un gusto, nos reencontramos, chau multi-trimes de la Summonía Música Música Música